Gracias compañeros y nos vamos con lo más destacado de las redes sociales Hashtag la jugada es mi querido Iñaki La jugada es donde vemos lo más importante que ocurrió este fin de semana Y comenzamos con esto que pasó a Luis López Tan claro que sí Nada más, oye y Cristiano Ronaldo de muy buen humor De muy, de la Yume se le permite porque Cristiano Ronaldo hace lo que quiere en Italia Totalmente Oye esta vieja La señora, si señor Oye, ¿qué tal ayer en las fiestas? Vendencia a todos los mexicanos Bien Desde aquí, desde Holanda Les saluda Irving Lozano y el Guti Hola, orgulloso de ser mexicano Viva México Qué bien, se la están pasando los compadres Los dos anotaron el fin de semana celebrando a México Como también lo hizo Carlos Salcedo con este tuit Y no fue el único, no fue el único Porque ayer lo que pasó en Las Vegas Lo que pasó en Las Vegas con Saúl y Canelo Álvarez Hasta el gran Kim James LeBron Le mandó un mensaje y le dijo Gracias campeón Gracias campeón En fin, bueno Gracias Tenemos que rezar la mesa porque Cruza azul El periodo invicto Así es Como está compañeros Ha llegado el momento del toro Mucho que destacar este fin de semana Vamos a el resumen con Beto Murrieta Y hoy conoceremos la pasión torera de un género en la literatura La tauromaquia es un paseo maravilloso por los senderos del arte y la cultura Así lo vivió el maestro Gabriel En la juventud Gabo fue reportero Yo ya sabía un reportaje de un joven maletilla que buscaba afanoso el triunfo como fuera Y toreo son siempre hechos con la pureza de la primera vez. La tabromagia son letras de oro. Oigan, y después de un mal sabor de boca en la aldea, renegados, futbolistas y comediantes se enfrentan en reto de inframundo, donde los renegados salen victoriosos. Los millennials son el equipo retador que en México reta, buscan un lugar en la competencia. ¿Quién se enfrentará a ellos? ¿Qué integrantes quedan eliminados? Descubren los de lunes a jueves a las 7.30 de la noche por Canal 5. Retos 4 elementos naturales de estrés.